Muy buena gente, hoy en otra nueva versión de nuestro programa de Reaccionando de este canal vamos a hablar de un vídeo que he pasado hace unos meses sobre la postura de Vox sobre el tema de adquirir la nacionalidad, en el cual habla Santiago Pascal pero que hace unos días, en concreto ayer, se volvió viral en Twitter. ¡Comenzamos! Bueno chicos, antes de nada vamos a empezar a verlo y después lo comentamos. ¿Pueden poner los requisitos de acceso a la nacionalidad? ¿Por qué? ¿Qué tipo de cosas habría que exigir? Pues un conocimiento de las leyes, una confirmación de que esas leyes van a ser respetadas un conocimiento y un respeto de nuestras costumbres, el conocimiento de la lengua y por supuesto convendría saber si estas personas que vienen van a respetar a las mujeres y las consideran iguales que los hombres y si van a respetar a los homosexuales o piensan que hay que colgarlos de una grúa. Lo digo porque durante estos días... Bien, como vemos, aquí Santiago Pascal está reduciendo la adquisición de la nacionalidad a un simple papeleo administrativo. Es decir, si tú te comprometes a portarte bien y aprueba un examen, pues venga, papeles para todo el mundo. Esta idea, pues está mucho más cercana de esa España progre que quiere la multiculturalidad, que es una España soberana e identitaria, que para nada ve la nacionalidad como un mero trámite burocrático, sino como algo que se hereda. Desde la cernación no podemos adaptar más en desacuerdo, más en esta afirmación, porque si ahora que son minorías no se adaptan ni cumplen nuestras normas, cuando sean mayorías, pues se van a arreglar nosotros. ¿Qué es lo que están percibiendo cualquier persona que venga de España? ¿Qué es lo que está percibiendo? Pues está percibiendo que si se compromete a cumplir las cosas, pues puede ser yihadista, que aprueba un examen, le dan los papeles, y luego se ríe en nuestra cara y hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque lo que están viendo es que la adquisición del DEMI español, para ellos simplemente es una forma de adquirir una serie de derechos y punto, y le debo al todo. Y el ejemplo es que hemos visto como segundas y terceras generaciones, lo hemos visto en Francia, en Bélgica, en Alemania, en Suecia, cómo no están integradas, cómo no se sienten del país donde residen, sino de su país de origen. Porque la nacionalidad, al sentirse parte de algo, es una cuestión de herencia cultural, de una identidad que no tiene nada que ver con un papel. El caso lo hemos visto en España. Hace un año y medio aproximadamente, cuando la selección marroquí ganó y pasó la fase de clasificación, y luego le ganó a España, ¿qué fue lo que vimos en nuestras calles? En Bilbao, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Granada, incluso en Jaén lo vimos nosotros. Un montón de segundas generaciones, nacidas aquí, con DEMI español, celebrando la victoria de lo que ellos sienten como suyo, de su selección, de la selección de Marruecos. Por lo tanto, son gente que tiene un DEMI español, pero no están integrados. Por eso, no vale simplemente con, venga, papeles para todo el mundo, simplemente portarte bien. Y apruebo su examen, pues bienvenido sea. ¿Esto qué es? Esto es un cachondeo. La nacionalidad es mucho más seria que eso. Si realmente estamos en contra del proceso migratorio, que está acabando con la identidad de los pueblos europeos, hay que estar a favor de una política de puertas y fronteras cerradas y una política restrictiva en cuanto a la nacionalización. No podemos equiparar que una persona venga con un permiso de trabajo y resida en este país con facilitarle la adquisición de la nacionalización. No se puede. Es algo mucho más serio y que hay que tomárselo de otra forma. No se puede ser soberano si no defendemos nuestras fronteras, pero tampoco si no cuidamos a quien le regalamos la nacionalidad. No podemos dar papeles para todo el mundo, porque al final, a esas segundas generaciones y terceras generaciones, cuando sean mayoría, a la gente como tú y como yo, nos mandarán a paseo. Por eso es muy sencillo. Hay que apostar por una política de puertas cerradas y también de nada de papeles para todos, sino de re-emigración, de retirar todas aquellas concesiones de la nacionalidad que se dieron de aquella manera. Porque ser español es algo que hemos celebrado. No es un papel que vendemos a cualquier precio. No solo en la ciudad, pero no tenemos personas que han arrestado. No, vamos. No. No. ¡Gracias!